En el video de hoy les voy a explicar las diferencias entre Shopify y Etsy. Este video lo estoy haciendo porque Shopify es buena alternativa para vender así sea productos físicos, productos digitales, productos en print and demand. Y bueno, en el caso de que por lo menos no tengas Etsy en tu país o tengas algún problema con Etsy y quieres tratar de ver otra forma de vender estos tipos de productos o tus productos, tu marca personal, lo puedes hacer a través de Shopify. Entonces en el video de hoy vamos a hablar qué son, qué es cada uno, las diferencias, sobre todo en tema de tarifas, cuánto cuesta tener un producto en cada una y también vamos a hablar de los beneficios de cada una para que tú así puedas decidir en el caso de que puedas decidir cuál quieres usar. Y bueno, en el caso que no puedas usar Etsy, porque sé que hay muchas personas en Latinoamérica sobre todo que no tienen la opción de abrir Etsy, conozcas esta opción de Shopify y sepas más o menos cómo es, de qué se trata y cuánto sobre todo son sus costos. Y bueno, mi nombre es Bexy Delgado. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal. Este canal se trata de tiendas en Etsy, productos digitales y generar ingresos online de forma pasiva. Es como mi fin, que es mi foco. Si te interesa esto, suscríbete porfa aquí a mi canal, te lo agradecería muchísimo. Ya yo tengo dos años viviendo de mis tiendas en Etsy. Tengo dos tiendas específicamente de productos digitales a tiempo completo. Y bueno, decidí abrir este canal para explicarles todo lo que he aprendido durante ya todo este tiempo. Dejo aquí abajo los links de absolutamente todo lo que uso para crecer en este negocio, tanto de software como de guías. También te dejo el link del grupo de Facebook y el link de mis asesorías si estás interesado. Y bueno, primero expliquemos qué es Shopify. Shopify prácticamente es una plataforma que te permite crear tu tienda en línea, crear tu tienda online. Puedes vender cualquier tipo de productos, tanto productos digitales como productos físicos. Y bueno, una de las cosas es que Shopify está prácticamente en todos lados. Está en Latinoamérica, está aquí en Estados Unidos obviamente, en Europa. Si quieres abrir una tienda en Shopify, prácticamente donde estés la puedes abrir. Y ahora vámonos a Etsy. Etsy es un mercado en línea que estaba enfocado principalmente cuando empezó en vender productos de manualidades. Hechos a mano, personalizados. Luego fue evolucionando y ahorita está dando productos digitales. Puedes vender también en on demand. Se ha abierto bastante y bueno, ha crecido muchísimo desde que se creó. Según lo que leí en internet, hay más de 96 millones de compradores activos. Esto fue en el 2021, es decir que ha crecido muchísimo. Y bueno, puedes crear tu tienda en Etsy. También es súper sencillo, al igual que Shopify. Lo único es que Etsy no está en todas partes del mundo. Por lo menos en Latinoamérica. Está en México, está en Perú, está en Chile y está en Argentina. Por lo menos si estás en esos países de Latinoamérica, puedes abrir tu tienda de Etsy sin ningún problema. Porque bueno, a la hora de abrir una tienda en Etsy te piden información personal. Te piden información también para hacer los pagos de tu banco, alguna tarjeta de débito. Entonces, si no estás dentro de estos países, no vas a poder abrir la tienda en Etsy. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es tu marca como tal dentro de Etsy y dentro de Shopify. Por lo menos en el caso que tengas una marca o quieras crear así tu branding bien profesional. Y quieras como que la gente te identifique por algo en específico. Shopify es mucho mejor porque puedes hacer tu marca con tus colores, con tu logo, con tu estilo. O sea, como que puedes crear tu tienda a tu manera. Tal cual como si fuera una tienda física. O sea, si quieres crearla con todo este tipo, elegancia, blanco, colores así tierra, la puedes hacer. O si quieres más colorida, o si quieres una tienda más bohemia, también la puedes crear por ahí. Y bueno, en Etsy es un poquito más difícil. Igual hay tiendas que logran como que medio anclar su estilo y mantener sus tiendas bastante como que parejas. Y con las fotos bastante lindas y como que estéril. Igual es más difícil porque ya la plataforma como tal tiene un estilo. Entonces, como que vincular las dos cosas cuesta un poco más. En realidad, en el caso de Etsy, la marca del vendedor está vinculada a Etsy. Y bueno, vamos a hablar de las diferencias de tarifa. Que es como que lo más importante a la hora de tomar una decisión. Shopify tiene una tarifa mensual. Tiene planes mensuales de acuerdo a qué tamaño de tu tienda quieras abrir. Tienes un plan básico que es para personas individuales o que son negocios pequeños. Que es de 39 dólares mensuales. Tiene uno que cuando llegue a la tienda es un poco más grande. Que si tienes más staff, tienes más personal en la tienda. Que es de 105 dólares mensuales. Y bueno, el último que es ya cuando tienes una tienda súper grande. O sea, manejas demasiado inventario. Y ya tienes un personal bastante grande. Este cuesta 399 al mes. Shopify tiene una promoción que puedes empezar gratis. Y luego te cobra un dólar mensual por tres meses. Bueno, por ahí si quieres ver más o menos cómo funciona Shopify. Puedes entrar. Te voy a dejar aquí abajo el link. Shopify también cobra por cada transacción que hagas. Es decir, cada vez que vendas un producto. Él te va a cobrar una pequeña tarifa. Esto varía también según el plan. Pero puede ser manual cuando utiliza Shopify Payments. Que es el procesador de pago de Shopify. Y si usas un procesador de pago externo. Como puede ser Paypal. Te va a cobrar un poco más. Entonces siempre te recomiendo usar el procesador de pago de Shopify. Y bueno, Exi. Yo tengo un video hablando de las tarifas de Exi. Pero vamos a hablar aquí un poquito rapidito. Exi te cobra tarifa por listado. No te cobra por tener la tienda como tal. Sino que te cobra por cada listado. Y cada vez que se actualiza el listado. Es decir, que si el listado, el producto no se ha vendido en cuatro meses. Él te va a cobrar 20 centavos para volverlo a poner dentro de Exi. Y mantenerlo en Exi. También te cobra por tarifas de transacción. Porque bueno, estás usando el procesador de pago de Exi. Y estás usando la plataforma como tal. Entonces te cobra una tarifa de transacción. Más adelante le voy a hablar de números y de porcentajes. Así que ahorita estoy hablando más o menos de lo que tiene cada uno. También cobra por tarifas de conversión de divisas. Por lo menos en mi caso que vende productos digitales. Mis productos se ofrecen en todos lados del mundo. Entonces si alguien me compra un producto en Europa. Y yo tengo mi tienda en monedas que son dólares. Exi cobra una tarifa por conversión de monedas. Y ahorita les voy a hablar de números y les voy a dar ejemplos. Vamos a dar un ejemplo que tenemos un producto que cuesta 100 dólares. Y vamos a empezar con Shopify. Supongamos que estamos usando el plan básico de Shopify de 29 dólares al mes. Si utilizas Shopify Payments la tarifa de transacción sería del 2.9% más el 0.03 por cada venta. En este caso sería aproximadamente 3.20 dólares del producto que cuesta 100. Y ahora vamos con el lado de Exi. Igual el producto cuesta 100 dólares. Tengo la tarifa por listado que es 0.20 centavos. Exi cobra una tarifa de transacción del 5% del producto. En este caso sería 5 dólares del producto que cuesta 100. Bueno, podemos decir que por lo menos el costo del producto de Shopify cuesta 32 dólares. Porque estamos incluyendo que es el único producto que estás vendiendo con la mensualidad de 29 dólares. Y podemos decir que el producto que vendes en Exi. Las tarifas totales serían de aproximadamente 5.20 dólares. También tienen que recordar que la tarifa de conversión. O sea, si en ejemplo usan el producto lo venden en otro lado. También hay una suma ahí. Bueno, aquí no estamos metiendo absolutamente nada de publicidad. Esto es como que básico. Y también aquí en Shopify estamos hablando como que si vendes un solo producto. En Shopify obviamente si vendes más productos dolerían menos los 29 dólares al mes. En este caso Exi va ganando porque obviamente gastas muchísimo menos en las tarifas básicas. Aquí gastarías un poco más pero es porque tienes planes mensuales que tienes que pagar para usar la plataforma de Shopify. Y bueno, ahora vamos a hablar de los beneficios tanto de Shopify como de Exi. Y bueno, empecemos con Shopify. Por lo menos en el caso que quieras hacer tu marca personal y quieras tener un branding bien establecido. Shopify es como más tu lugar. Porque como les digo puedes hacer tu tienda de la manera que tú quieras. Y puedes llevar un branding súper bonito. Y puedes como establecerte más tú como marca. Y bueno, tienes la variedad de productos también tanto físicos como digitales. También la base de datos es tuya. Puedes crear promociones. Vas teniendo el correo de tus clientes. Y es como algo un poco más tuyo. También puedes escalar en Shopify. Puedes empezar siendo una tienda pequeña y luego puedes ir creciendo. Y tener esa posibilidad por lo menos en el caso de productos digitales. De que puedas vender en casi todos lados del mundo. Y bueno, si tienes una tienda física también puedes opciones de shipping. Por lo menos si estás aquí en Estados Unidos puedes vender en todos Estados Unidos. Entonces puedes escalar bastante tu tienda. Por lo menos también en el caso si lo ves como una tienda física. Que si quiero solamente tener mi tienda en cierta ciudad. Te va a costar mucho más llegar a más personas. Con el marketing, bueno, tienes maneras de controlar tu tienda. En esta parte sirve a mucha diferencia. Por lo menos si tú haces publicidad para tus productos. La gente va a ir a tu tienda. Y igual es tu tienda. Entonces si quieres decidir otros productos que tengas ahí. Van a ser tuyos. A diferencia si haces publicidad a veces externa. De algunos productos en Exy. Puede ser que la gente vaya a tu tienda en Exy. Pero puedes llevarle también a otra tienda en Exy. Puede ser como que digas. Ay, este producto me gusta. Pero abajo salen como otros productos similares. Y puede ser que terminen comprando el de otra tienda y no el tuyo. En cambio, por lo menos con Shopify. Tú garantizas de que el producto que van a comprar con tu publicidad es tuyo. Porque están entrando a tu tienda. Este es uno de los beneficios que yo veo que es súper importante. Tanto este como el del branding. El Shopify te permite. Tiene plantillas y tiene muchas integraciones. Tiene también maneras de pago. Tienes que la opción para que la gente compre por parte. Entonces eso da facilidades a tus clientes. Los beneficios de Exy. Tiene ya por dentro una gran base de clientes que pueden llegar a tu tienda. Es decir, que tú no tienes que estar haciendo mucho esfuerzo en buscar clientes. Lo cual se te hace mucho más fácil a ti para generar la primera venta. Abrir una tienda de Exy es súper sencillo. Te pedían tu correo, el nombre de tu tienda, los datos tuyos. Que coinciden con tu dato de banco, tu dato para los impuestos. Pero básicamente para abrir una tienda de Exy la puedes abrir literal en una hora máximo. Es súper sencilla de abrir. Y bueno, si comparamos el nivel de costos, obviamente Exy tiene muchos menos costos que Shopify. Y bueno, con esto me lleva también a las desventajas. Y Shopify es más costoso que Exy. Bueno, una de las principales desventajas que tiene Shopify es que tú tienes que llevar el cliente a tu tienda. Tienes que buscar que el cliente vaya para allá. Así sea creando que sea en redes sociales. Creando contenido en redes sociales de tus productos. Y luego hacerle publicidad. Tienes que llevar tú el tráfico a tu tienda. La experiencia de Exy, que ya Exy tiene todas estas clientelas que van a irse a buscar productos. Pero también esto me lleva a una desventaja de Exy. Que es que hay mucha competencia. Entonces para que te compren a veces puede ser un poquito más difícil. También una desventaja que tiene Exy es que tiene restricciones de productos. O sea, en Shopify tal vez tú tengas más libertad en crear los productos que tú quieres. Porque no estás. Porque la tienda, como les digo, es de ustedes. En cambio estás bajo todas las leyes y la línea de Exy. Se puede hacer productos que no puedas vender. En cambio con Shopify tienes un poquito más de libertad de hacer lo que tú quieras con tus productos. Obviamente hay cosas legales a nivel mundial que no puedes hacer. Pero sí tienes más libertad y no tienes como que este miedo de que te cierren la tienda de repente. También la base de datos que tú tienes es tuya. Los clientes que tú tienes son tuyos. Es como estás haciendo tu punto. En cambio con Exy, que puede ser que un día para otro, lamentándolo mucho, te cierren la tienda. Y bueno, te quedaste sin prácticamente nada. Y bueno, en resumen, depende mucho de ustedes y de la circunstancia en la que estén. Por lo menos en mi caso, yo tengo prácticamente las dos. Yo por lo menos estoy creando mi tienda online. Porque es mi marca personal, donde tengo mis productos digitales que yo he creado. Entonces bueno, tengo las dos. Si están interesados en abrir una tienda en Shopify, les dejo aquí abajo el link. Y también yo doy el servicio de crear tiendas online o páginas web. Tengo un equipo que me ayuda con eso. Si están interesados, les voy a dejar aquí abajo para que dejen sus datos. Y más o menos si quieren saber tarifas y precios de páginas web y de tiendas online. Yo en mi caso, como les digo, tengo las dos. Y me parece que también que si estás haciendo tu marca personal, sí es bueno que tengas siempre tu página web y tu tienda online. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que más o menos les ayude. Si tienen más dudas sobre Shopify, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Yo hice este video más que todo por las personas que no tienen la opción de abrir alguna tienda en Etsy. Y bueno, como siempre, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar el video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.